Ok, vean nada más, sí, qué chulada, qué chulada Lamborghini. Ok, amigos, pues no sé si llegamos en el momento indicado. Y tan tan, amigos, pues ahí está. ¿Ustedes se lo llevarían o qué show, banda? Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo aquí sigo de cacería en la CDMX, banda. Paseé a lo que es este Walmart de acá de Buenavista. Está prácticamente aquí al ladito. Estoy enfrente de la delegación Cuauhtémoc. Tiene una vista bastante chula. Los dejo con la cacería, amigos, porque la verdad está bastante chula. Me dijeron que la inauguración va a ser en un par de horas. Le hago como si trajera reloj, a mí eso no traigo nada. Y me voy a pasar ahorita a ver el Walmart Tlatelolco. Supuestamente hay un Walmart ahorita ahí. Y pues a ver qué es lo que encontramos. Ahorita regresamos en un ratito más a presenciar la inauguración, amigos, del Juguetilandia. A ver si colgaron algo chido, banda. Mientras estamos escuchando esa cancioncita guapachosa de Tuni, pues aquí estoy viendo lo que hay adentro de la tienda como tal. Ok, miren aquí estos carritos. Ahorita se los muestro bien, amigos, pero están bien curiosos. Están bien chistosos porque son como de gomita. Como los flexors. Están cool. Están curiosos. Pero bueno, a ver, viendo así rápido, ¿creen que esté el Optimus Prime de Transformers? Yo honestamente lo dudo. De entrada es bien difícil que lo cuelguen, banda. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se lo han encontrado? He conocido personas que sí se lo han encontrado, pero son muy poquitas. Ah, no manchen. ¿Ya vieron lo que hay aquí? ¿El colgado? Ok, ok. Vean nada más, sí. Qué chulada. Qué chulada Lamborghini. $149, $150 pesos, amigos. Están también los Team Transport. Ok, amigos, yo creo que les acaba de llegar mercancía. Yo creo, realmente no lo sé. Pero vean, aquí está este Lamborghini muy chido. Este no lo pude agarrar, amigos, en los eventos de Legends. Personalmente porque yo estaba grabando. No te dejaban. Vean, por ejemplo, también está este, amigos. Me pregunto en cuánto andarán, por ejemplo, en Balderas, estos modelos. Porque sí he visto. Incluso está el Nissan Godzilla aquí, ¿eh? Ok, amigos, pues no sé si llegamos en el momento indicado. Vean. Aquí está. Este con el Godzilla ahí, chiquito. Y se los digo porque sí, vean. O sea, realmente encontramos aquí esto. A ver, este Toyota Supra está padrísimo, ¿eh? Este Toyota Supra está muy rudo. Creo, sinceramente, que es la mejor edición, amigos, que ha sacado hasta ahorita. Hot Wheels, digo, porque siempre lo sacan con un alerón. De hecho, este es un año distinto, vean. 2021. Está chulísimo, ¿eh? Vean ahí con su sponsor de Canon. Híjole, yo creo que sí me voy a comprar uno. Si es este o es el Lamborghini. Bueno, es que estos tres están muy buenos, amigos. Están muy buenos estos tres. La verdad, están chulos. Y les digo, está toda la colección. Y hay un montón, ¿eh? También está este Mitsubishi. Chequen. 300 GTBR4. Vean nada más, amigos. Está con todo, ¿eh? Está con todo. Incluso su plaquita y toda la onda. Vean. Ahí está, banda. Ahí está. También está este Fiat. Que es un Fiat 500. Con su motorcito ahí, toda la onda. Pues está bien, está bien. Y les digo, hay un montón. Está prácticamente toda la colección. Ahí están los Lambo. Un montón de Lambo. Están también el Mitsubishi. De este creo que nada más hay dos. Ah, no, sí, mira, allá hay otro. Uno negro igual. Híjole, me dan ganas de llevarme estos tres, banda. La verdad. Aquí incluso también colgaron estos Ultra Hots. Chequen. Ford Thunderbird. Ok, ¿y estará el Bocho? Realmente no sé si está el Bocho. El Bochito se me hace que ya se fue. Bocho, Bocho, Bocho. No, no hay Bochos, amigos. Aquí déjeme ver si están. El Toyota Supra que les digo. A lo mejor nada más para hacer la comparación con este. Les digo que el que había estado sacando Hot Wheels. Tiene el alerón así gigantesco. En la parte de trocero. Pero este se ve mejor, ¿eh? Ahora sí que mi particular punto de vista, amigos, se ve mejor. ¿Qué me dicen? Y les digo que llegamos en el punto. Bueno, amigos, porque no sé si vieron que esta parte estaba aquí vacía. Y ahorita llegó un chico y empezó a rellenar. O sea, está locochón eso. O sea, está muy bien. Ahorita les muestro este, amigos. Les digo que están bien curiosos. Porque, vean, son como de gomita o algo así. Chequen. Will is... Ok. Ahí está toda la colección. Incluso hay uno que tiene una calavera, vean. Ok, banda. Pues no manches, andamos de suerte, ¿eh? Si no, entonces andamos de suerte. Yo me pregunto si está aquí, por ejemplo, el Nissan. El de... El que vimos de Liberty Walk en otras ocasiones. Por ejemplo, en el evento de Legends. Ahí lo vi colgado, amigos. Pero ese sí fue la pieza que se fue luego, luego. Y por la tarjeta que estoy viendo. Creo que no, nada más está el puro Mercedes. El camión y el... Y el auto, amigos, vean. Este es un muy buen modelo, amigos. Pero la verdad es que también influye mucho el color. E incluso hasta las llantitas. Yo tengo uno rojo bastante padre. Las llantas son así como cromadas. Y en color rojo luce muchísimo. Así en gris, como que siento que se pierde un poquito el modelo. Pero está bien. O sea, está padre, a final de cuentas. También el camioncito está curioso, ¿eh? Es un auto realista. Un camioncito realista. Ok, amigos. Vean nada más, ¿eh? O sea, qué chulado. Qué chulado. O sea, realmente no esperaba encontrarme algo. Aquí, en esta tienda. Y más que nada porque luego, pues les digo, he llegado a venir. Así a la Ciudad de México y en el pastel no hay nada, ¿eh? O sea, ahorita esto es nuevo. Sinceramente esto es nuevo. Chequen. Ahí está. Todos los que están colgados. Mitsubishi, Mitsubishi, el Fiat. Hay varios Lamborghini también. A ver, ¿dónde están los Lambo? Bueno, Lamborghinis como que sí hay poquitos, ¿eh? Como que sí hay poquitos. También Toyota Supra, pero... Pero bueno, lo chido es que hay. Y creo que nada más hay dos Nissan Skyline, ¿no? Porque yo llevo uno. Y aquí hay otro, anda. ¿Cómo ven eso, eh? Les voy a decir una cosa. Voy a agarrar uno de estos. Híjole, no. Es que... Es que no. Me gustaría dejar huevositos de Pascua, amigos. Pero si alguien más tiene chance de encontrarlos, pues que los encuentre, la verdad. Les digo, me gustaría dejar huevositos de Pascua, pero... Pero sí, son poquitas piezas, la verdad. Sobre todo de este. Del Nissan Skyline. Son poquitas. Estos todavía hay uno que otro más. También son pocas. Son como unas cuatro, al menos, las que vi. Y las que hay muchas son estas. Y estas dos son las que hay. Así machín. Y acá de este lado, pues bueno, vamos a verlos. Vamos a verlos porque sí están... Están cool. Les digo, ahorita llegó un chico con... Este... Con un carrito y empezó a colgarlos. Creo que son piezas... Pues a lo mejor un poquito ya repetidas. Les digo, en todos los Walmart, yo he estado viendo que están colgando... No sé si lo que les queda de rezago. Porque ya... No sé si ya tengan las cajas nuevas, amigos. Siendo sinceros, no lo sé. O sea, es un rumor que por allá, por mi... Por mis tierras. Se está manejando mucho, pero... No sé si aquí, pues... Pues esté igual, ¿saben? O sea... Pero están colgando mucho. Pero sí, ya son piecitas un poquito más... Más antañitas. Dicen, dicen por ahí que esta es una pieza muy rápida. No lo sé. Según esto, para las pistas... Si llegamos a entrar en carreras, estaría bueno tener uno... Un campeón así, ¿no? Como se le dice. Vean, aquí está la Mitsubishi. Pues sí, no hay mucho. No hay mucho de los básicos, la verdad. O sea, sí pusieron ahorita. Pero... Pero pues sí, está bien tranqui. Estos son los buenos, amigos. Híjole. Llevarse tres. Les digo, ya llevarse tres es un show, ¿eh? Porque son 150 pesos. Uy. No, sí, ya duele, amigos. O sea, ya duele. Incluso, a ver, déjenme ver. Este no lo vi. No se los mostré. Digo, lo he visto en otras ocasiones, pero no se los mostré ahorita, amigos. Vean. Ahí está. Está chulísima, ¿no? Ese ha silberado. ¿Qué me dicen, amigos? Está chulo este, ¿eh? Está chulo. Pero sí, el que hace falta es este, amigos. Vean. No sé. Yo voy a pensar que sí realmente colgaron un poquito más temprano. Y ya se fueron. Esos fueron esos piecesotos. Ese Golf está con todo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Véanlo. Está bonito. Ya tiene muchos años que no lo sacan así en su forma individual, ¿eh? Lo sacaron, creo, con una tarjetita especial en el 2021. Y ya de ahí. Nada, amigos. Muy bien, amigos. Yo sigo con mis indecisiones. La verdad es que me pongo a pensar por qué no pusieron este color de este Lamborghini en este brother. Hubiera sido la combinación perfecta, amigos. Pero no. La verdad es que sí. Por el color me voy a llevar el Lamborghini. Está fregoncísimo. Vean, nada más que chulada. Y el otro brother lo voy a dejar para alguien aquí. Dejé uno allá. Se quedó uno allá. Y el otro lo voy a dejar aquí en esta zona de jardinería. Por ahí escondidito, amigos. Ahorita veo. Yo creo que atrás de esas cosas lo voy a poner aquí. Espero que nadie me vea. Lo voy a poner aquí, banda. Y realmente la persona que sale por aquí, ojalá lo encuentre. Ojalá lo encuentre un coleccionista. Que lo aprecie. Que le guste. Que lo abra. Que lo coleccione. Y pues yo me voy a llevar esta belleza, amigos. Así que pues lancémonos. Lancémonos otro atiendo. A ver qué nos encontramos, banda. Qué pesar. Qué pesar, ¿eh? Nada más poderse llevar una. Y por supuesto, ya tenemos aquí el pequeñito. Y dice una, dos, tres. Que se venga a jugar, que se venga a jugar. Que se venga a jugar. Por supuesto, la jugueteía avanzada en el mundo. La jugueteía de Guamacia en ustedes. Todos, todos. Bienvenidos. Pero aquí los ahora, amigos, los dos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues amigos, ahorita sí, este, voy a hablar así rápido Realmente creo que es lo mismo que vimos ahorita allá adentro En el Walmart aquí de Buenavista No veo algo así diferente No sé, yo esperaba a lo mejor el trailer de Optimus Algo, no sé, algo de básico Algo nuevo, algo diferente amigos Pero ahorita como lo vieron allá en esa parte Pues está bien tranqui Solamente eso es lo más nuevo Creo que incluso es lo único Lo único nuevo que hay Esto ya es viejito, banda Chequen Bueno, pero como lo dije en la casería pasada Viejito, entre comillas Tiene solamente unos cuantos meses Pero ven, es lo mismito, chequen Ahí está, Lamborghini No sé si haya Skyline Pero pues por ahí debe de haber Por ahí debe de haber Está por ejemplo el Fiat Pues solamente los mismos amigos Les digo, allá adentro Pues solamente había unos cuantos Había solamente Unos cuantos Nissan Pero pues ya aquí no creo que haya Hay los, estos Pink Slips ¿Cómo se llama? Pink Slips Ven, creo que está este El Aston Martin No sé si este por ejemplo Lamborghini Ah miren aquí está Por fin lo veo amigos Tenía un montón de tiempo que Lo andaba buscando Y de hecho es el mismo que compramos ahorita El azulito ¿Ven? Lamborghini Coatouch No se alcanza a ver muy bien amigos Ahorita me voy a ir a la luz Pero sí Igual ahí anda por ahí otro Este es el mismo que estaba en el otro Walmart Chegan En el otro Walmart sí había muy poquito No sé si ustedes Estén de acuerdo conmigo Aquí hay varios Varios Lamborghini Ahí está otra vez el Aston Martin Este de aquí que es A ver déjame verlo bien Bien Ahí está Ford Mustang Pero Ah miren ok Aquí creo que está el chido Nissan GTR Vamos a verlo acá de este lado banda Donde hay un poquito más de luz A ver si se alcanza a ver Miren amigos Creo que aquí se ven mejor Los detallitos de este Nissan Allá están ya con el evento Y toda la onda Para los niños Para los chavitos Había sillitas y toda esa onda No sé si ahorita ustedes lo vieron Pero vean Por ejemplo Este está muy padre Este Nissan Chequenlo Ahí está Ahorita lo voy a dejar igual que el otro amigos Que el Nissan Godzilla Porque realmente yo Pues no me lo voy a llevar Solamente le voy a sacar una fotito Y tan tan Este igual Celebren las puertas Y toda la onda Ok banda Pues es la primera vez que lo veo Es la primera vez que lo veo Sinceramente No soy muy fan Me gusta más el molde de Hot Wheels Sinceramente Pero ahí está Celebren las puertas Y estaba ahorita toda la colección Creo que el mejor hecho Ahora sí que a mi gusto Es este Vean nada más Ah me pregunto si son llantitas de goma La verdad me pregunto eso Pero creo que es el que está mejor hecho Veanlo ¿Qué me dicen? Creo que sí Es el que está mejor hechacito Ah bueno Es que son para mi Ok Va 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 Ya escucharon amigos Supuestamente no podemos tomar fotos Ni video Les voy a dejar aquí Estos brothers Este Ahorita los voy a dejar Más o menos Es que los van a ver de todas formas Pero ahorita les digo Donde los voy a poner banda Pero pues bueno Ahora sí que Vamos a ver Lo que hay aquí Si nos dicen de una nueva cuenta Pues ya Ni modo Pero no No hay No está el Team Transport Aunque estábamos viéndolo otra vez Pero bueno banda Yo voy a pasar a retirar Realmente no hay gran cosa Para grabar solamente Estas cositas que están aquí Y tan tan amigos Pues ahí está Ustedes se lo llevarían O que show banda Pues ahí está amigas y amigos Creo que este es el mejor El mejor de De esta colección Amigos Y de hecho el mejor Lo mejor que encontramos aquí En En la tienda como tal Y vean Está chulísimo Realmente sí está bueno Vean El detallito que tiene ahí El colorcito y toda la onda Pues está chulo amigos Lo voy a dejar por aquí Ahora sí Por si alguien anda por aquí amigos Pues realmente lo puede encontrar No sé si Alguien me esté viendo Por ejemplo Por una cámara O algo así Pero pues yo lo voy a dejar aquí Así sin más Va Ya si alguien lo encuentra por ahí Pues ahí va a estar el brother Ahí quedó Entonces este Pues listo amigos Listo Yo me paso a retirar Y pues a ver A donde más nos lleva el viento Banda Pues qué tal amigos Aquí despidiéndonos Desde el monumento A la revolución Aquí en la ciudad de México Banda ¿Qué les pareció La inauguración del Juguetilandia? Personalmente me gustó Me gustó porque Encontramos cosas buenas Encontramos tres pecesotas De los Boulevard Que personalmente A mí me encantan amigos Pero Pero la verdad es que Tuve que decidirme Solamente por una banda Yo ahí les dejé Lo que fue el Nissan GTR Les dejé también Lo que fue el Nissan Skyline Con el Godzilla BB Ese está muy chido Ahora sí que Por si alguien Aquí anda De este lado amigos Y puede encontrarlos Pues ahora sí que los encuentre El Nissan GTR Pareciera ser que lo aviento Pero la verdad es que Andaba vigilándome amigos Y es que pasaron Un par de cosas Un poquito raras En esta inauguración La primera Es que Pues yo hace como un mes Más o menos Vine a grabar aquí A este Juguetilandia O sea ya tenía Un ratote abierto Y la segunda Es que pues en aquel entonces Pues no me No me dijeron nada Respecto al hecho Que estaba grabando Entonces pues ahorita Si me dicen Pues no, no puedes tomar Fotografía ni video Entonces pues ¿Qué onda? Eso fue raro O sea dos cosas Un poco raras Pero pues bueno amigos Ahí estuve la inauguración Realmente pensaba Pasar a otra inauguración Por ejemplo Walmart Oreo O algo así Pero está muy lejos Y no creo que vayan A colgar algo así Muy locochón Entonces pues ahora Así que aquí voy a dejar El video Despidiéndonos desde aquí Desde el Monumento A la Revolución Que por cierto Está fregoncísimo Y hasta la vista Brothers Yo soy su amigo Jai con siempre Y a seguir celebrando El tercer aniversario De Cacerías Escala A ver qué más nos compramos Amigos Algo leve Algo leve No mucho como les digo Pero sí Estamos en celebración Ahorita amigos Así que pues hasta la vista Brothers Bye bye